Hola, buenas tardes. De nuevo, hoy os hablo de aqueos, porque no pagan. Mira, British Airways le han robado más de 300.000 tarjetas de crédito de los clientes. Obviamente, para los clientes es muy incómodo porque hay, ¿sabes?, gastos fraudulentes en sus tarjetas y tienen que cambiarlas. Y también hay que decir que hay mucho más empresas, ahora que están saliendo en las noticias, anunciando que le han atacado. ¿Y por qué eso? Bueno, por un lado porque hay más y más ataques, pero por otro lado también, por una nueva ley europea que se llama la GDPR, que de hecho no es tan nueva, hace dos años que ha salido, pero tenía un plazo para implementarse hasta mayo de este año. Entonces, estamos en los primeros meses donde realmente esa ley se aplica. ¿Y qué dices ahí? Pues por un lado, de que si alguien intenta robar tu información como empresa, tienes 72 horas para anunciarlo. Entonces, claro, British Airways no se dieron cuenta enseguida, tuvo 15 días el ataque, pero en cuanto se dieron cuenta, tenían 72 horas, o sea, 3 días, para anunciarlo. Y es lo que han hecho. Y es lo que más compañías están haciendo, Typhoon, Jolentano, recientemente también fueron aqueados. Y por otro lado, esa ley dice que tienes que tomar todas las medidas posibles para protegerse preventivamente de un ataque, si no te van a notar. Entonces, ojalá eso va a ayudar a que las empresas sean más cartelazas. La otra noticia ahora es que el gobierno americano, el FBI, han apuntado a quién era el cerebro atrás de los ataques del WannaCry. Usted, por lo tanto, se acuerda de los ataques del WannaCry del año pasado, el gobierno americano en diciembre del 2017 ya había apuntado a Corea del Norte como el culpante, pero todavía no se sabía quién exactamente era el cerebro. Y ahora lo saben, es Park Jin Hyuk. Y bueno, es un tío muy bueno con lo que hace, porque ya en 2014-15 había atacado a Sony, con su equipo de manos, digamos, y ahora lo conseguió, como se acuerdan, sacar mucha información de Sony, de las targas, las estrellas de Sony, etc. Entonces, pues, en este caso de WannaCry, consiguieron atacar a más de 300.000 ordenadores en el mundo entero, en más de 160 países. Entonces, eso os da una idea de la importancia de que un ciberataque puede ser tan global. Bueno, os dejo con eso. Creo que vamos a ver más y más ataques, pero ojalá tomen más y más defensas. Os digo hasta el lunes. Si queréis, podéis suscribirse aquí y también mirar nuestro Darío de la Vida de Emprendedor aquí. Hasta el lunes y remember, be safe online and offline.